Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, esta columna que usted ya está viendo el título En signo de interrogación, fin del overreacting, después vamos ampliando, ¿no es cierto? Y preguntarnos también si estamos, son figuras con las cuales se describe la actividad económica En una U, en una W o en una L, pero como solemos hacer habitualmente, como punta del ovillo Comenzamos con lo que decíamos hace una semana atrás, el título era En el centro de la escena ¿Por qué lo decíamos? Porque el Presidente de la República la semana pasada, en conferencia de prensa Respondiendo en Instagram, y después señalábamos también, por esas horas se iba a reunión Con la Directora Generante del Fondo Monetario Internacional que estaba en el país A propósito de la reunión de ministros del G20 Estaba tomando un nuevo protagonismo, que el Presidente acentuó incluso Cuando a principios de esta semana, el lunes, anunció las reformas Proyectadas y en marcha para las Fuerzas Armadas Pero también termina esa semana, por estas horas, con un protagonismo de orden internacional Participando en representación del G20, Argentina es Presidente pro-témpore del G20 En la reunión del BRIC, que se está desarrollando en Johannesburgo, en Sudáfrica Alguna vez se preguntaron muchos si el BRIC podía ser BRICSA O sea, Brasil, India, Rusia, China y también la Argentina El hecho es que esto habla también de un esquema en el cual No solamente el Presidente tiene protagonismo a nivel internacional Sino que también, por todo lo dicho y por todo lo actuado durante estas dos semanas Evidentemente, en vistas con el 2019, un año electoral Se ha decidido que el Presidente comience a tomar mayor protagonismo Pero además, habíamos planteado al inicio de este encuentro Con Sino y Interrogante, en qué momento de la economía estamos Antes del cierre, de redondear, les recomendamos ya, está en nuestra página web Dos encuentros que tuvimos en nuestro programa de esta jornada Uno con el economista Alfredo Gutiérrez Giró Que es el economista jefe del IAF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza Y con Mario Greenman, que es Secretario de la Cámara Argentina de Comercio Por una parte, la macroeconomía y por otra parte, la economía diaria Lo que palpan los empresarios a diario, qué está sucediendo Ahora sí, volvemos a lo anterior ¿Es el fin del overreacting? Puede ser que sí Usted sabe que a veces, en el por las dudas Cuando se viven las crisis que hemos vivido Como se ha vivido a lo largo de estas últimas semanas Estos dos meses, o desde marzo en adelante En el por las dudas siempre hay una sobre reacción Eso es el overreacting Por lo que podemos ver, en materia cambiaria Donde se estabilizó el dólar en 28 Y donde comienzan a verse algunos datos Como por ejemplo, que en materia de ventas No ha disminuido dramáticamente la recaudación de ingresos brutos Puede ser el fin del overreacting Y ahora, en función de las dos notas que hemos señalado Tuvimos en los dos encuentros de esta jornada El gran interrogante es si estamos en la U ¿En qué punto de la U? De la actividad económica Si es una B oscilante Una W oscilante O si es una L, una caída y un aplanamiento Por el momento, el consenso general es que Estamos en una U Y que el punto más bajo de la U Va a ser sobre fin de este año En el segundo En la segunda parte de este semestre Que ya hemos iniciado Y que la reactivación Va a darse justamente En coincidencia con el año electoral Fundamentalmente en el primer semestre Del año próximo Esta será la que viene una semana movida También en lo parlamentario Por lo tanto, nos despedimos Diciendo como siempre Hasta todos los momentos